El ruso toca por derecha con Milán, Milán con el ruso toca por el medio, viene para Cristóforo viene la pelota por derecha para Pedro Milán, más atrás el balón para Menosa, la tiene Peñarol tocaron con el brasileño Coelho, domina la pelota este jugador tan discutido, tan en este fútbol uruguayo tan pobre y discutir estas cosas, la pelota viene para la posición del volante Cristóforo toca de primera para la Quintana, de cabeza toca atrás, viene la pelota por el sector derecho domina el equipo urinegro, va a la Quintana, tocó por el medio para Arezzo, se da media vuelta tiró, gol, 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 gol de Peñarol a los 7 minutos 30 de este primer tiempo, cuando está dulce, está dulce, media vuelta del delantero Arezzo y convierte el tanto para Peñarol que está ganando, 1 por 0 frente a River Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos Magnífica definición de Arezzo, estaba de espaldas al arco, se dio vuelta y le pegó de zurda abajo contra el caño derecho, nada que hacer para el arquero de River Peñarol jugaba más y aquí Arezzo marca la diferencia, la jerarquía de los hombres de ofensiva que en definitiva siempre hacen la diferencia en los partidos Penal, penal para Peñarol queridos amigos, José Luis Javier no sabe absolutamente nada y cartón amarillo para el Mono Pereira, confirmemelo a usted Maturro, a nivel de campo de juego Señor amarillo para el Mono, penal para Peñarol y como que se arranca a poquito hay que dar la cosa bastante freno si lo convierte Ahora, yo no vi nada en esa jugada, no sé dónde vio el penal del árbitro Cuando cabeceó alguien de Peñarol es posible que alguien haya puesto la mano No, no, pero puede ser, no, pero si le sacó amarillo a mano no creo que le haya cobrado Sí, pero creo que son por las protestas más que nada, son por las protestas del Mono que va sobre el árbitro, también va el volante Gargano sobre el árbitro brasileño le va a pegar al tiro penal Matías Arezzo Todos los insumos para la instalación sanitaria de su hogar o construcción están en Sanitaria Maldonado Ventura Alegre 934 con estacionamiento exclusivo Los teléfonos son 42-245-145 y 0-95-154-154 Le va a pegar Matías Arezzo, el árbitro conversa con el golkeeper Fabricio Correa que se mandó una tajada impresionante frente a ese mismo jugador Atención amigos oyentes de CD Voces Va a ir Matías Arezzo, gana Peñarol 1-0 Puede estar el segundo tanto, carrera corta de 3-4 pasos Va a ir el ex River Play Matías Arezzo, de gran temporada Va a venir con pierna derecha al tiro penal el árbitro ubica a los jugadores en los lugares correspondientes Va a dar la orden el árbitro Daronco Señoras y señores, va a venir Arezzo con el tiro penal para el equipo de Peñarol Llega, da la orden, apunta, le va a pegar, llega, tiro Gol, 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 gol A los 16 minutos, golero un palo, pelota al otro y Arezzo pone a los 16 minutos su segundo tanto y el segundo de Peñarol que gana 2-0 Gol, 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 somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos Muy bien ejecutada la pena a la izquierda del arquero Gana Peñarol 2-0 Y bueno, comienza como decía Maturro A liquidar esta historia, River no ha tenido respuesta en lo que va del partido Y este penal que yo la verdad no vi nada Me gustaría volver a verlo Pero, este, en definitiva El árbitro cobró a instancia del VAR Peñarol gana 2-0 Y esto, esta historia comienza a tener su final Muy temprano en el encuentro Por voces, más fútbol en cada gol Sale por el sector derecho Zaraberri Largo pelotazo, va a salir Coelho Cabeció la pelota hacia atrás Rivero Le queda Cardoso Va a salir Cardoso con Menose Menose avanza por el equipo de Unigro Toca con Milán Milán avanza por el sector derecho otra vez con Menose Lentamente sale Peñarol No tiene salida, viene para Milán Quiere escapar, va a tocar por derecha Viene para la Quintana Escapa, domina notable jugada Notable jugada va Rodríguez Va por el sector derecho Tóquesela para la Quintana Corre por el sector derecho Va a levantar el centro La pelota hacia atrás Le queda a Sebastián Rodríguez Tiró, pegó en el palo Rebote Gol 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 del equipo Gol muy buena por derecha Bueno, Peñarol Se pone entonces Se pone a ganar el 20 Dígame quién es el 20 de Peñarol Por favor, Mego Milán No, el lateral Milán 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 el que hizo el gol Que entró muy bien Fíjese que llegó al lateral A definir la situación Primero el remate de Rodríguez Que dio en el palo Y después en el rebote Entró Milán Para poner el tercero El partido está liquidado River Plate Ni pasa a la mitad de la cancha Peñarol es una tromba Milán Es ofensivo La pelota deriva Por la mitad del campo De juego para Dos Santos Hay falta El árbitro Pitti Marca el tiro libre Que corresponde A River Plate Lo hace Castro Rápidamente Y toca por el medio La pelota bien impulsada Para José Antonio Alfonso Deriva por el medio Y quita bien Kevin Méndez Va Méndez Con la pelota Para el equipo de Peñarol Tocó para Arezzo Arezzo más atrás Con Sarabia Domina la pelota Por sector derecho Con Méndez Kevin Méndez Toca la pelota Para Arezzo Está el otro Tiro a Arezzo Se escapó Arezzo ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Arezzo A los 29 minutos 30 Con un poco de suerte Luego del rebote Del árbitro En el golkeeper Arezzo Con el 4 a 0 Y ahora sí Ahora sí Esto Bájenle la cortina Comentarista Somos San Carlos Somos tu lugar Municipio de San Carlos Bueno yo le bajé la cortina Hace rato A los 20 minutos De primer tiempo Acá Acá otra vez Por derecha La misma fórmula Esta vez el pase De Kevin Méndez Muy bueno Para Arezzo Lo puso en carrera Primero define Ataja al arquero Y la pelota sale Hacia donde estaba Arezzo Que había seguido En la carrera Quedó detrás El arquero Correa Y viene el cuarto De Peñarol 4 a 0 Sumo un gol Más El equipo Aurinegro Mucho más En materia ofensiva Que River Sin lugar a duda Otra vez Déjame escuchar El tema Del VAR Me tiene Podrido El tema del VAR Acá No tuvo nada que ver Está bien No pasó nada Fue gol El cuarto De Peñarol Que hace rato Liquidó esta historia